Y así fue el chiquitito Familia Izquierdo Aguilar, ¡salud! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo mi adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero que a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo olvidar el pasado No te aferres No te aferres A una imposible Ya no te hagas Ni me hagas más dañar Oh, no Oh, no Hey Amor ¿Dónde estás, casita? Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Mi pobre alma seguí enamorando Pero te fuiste Y a pesar de que regresamos No me dijiste Y sin más nada Guapacante estáis Guapacante estáis No sé Pero fue así Así fue Me brindé La mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y aunque has vuelto Ya me solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Olvidar Y a perdurar Te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Mi pobre alma seguí enamorando Pero te fuiste Y a pesar de que regresamos No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Y sin más nada Ya me solo hay nada, ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo, me he enamorado De un ser divino, de un buen amor Que me enseñó a olvidar Y a perdonar